Su gracia es suficiente. Meditación basada íntegramente en las acciones y los escritos del apóstol Pablo, donde se detiene a menudo en los datos biográficos y nos ayudan a sacar el máximo provecho de diversos consejos sobre la vida espiritual, eclesiástica, familiar y social. Escuchemos un tema más de Su gracia es suficiente. 13 de julio. Qué gusto saludarte, amigo, que me escuches en este momento. Comparto contigo la meditación, Prisioneros de Cristo. Efesios 3.1 nos dice, Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. De las 14 epístolas escritas por Pablo, 5, Efesios, Filipenses, Colosenses, Segunda de Timoteo, Filemón, fueron muy probablemente escritas desde la prisión. Pablo llegó a considerar su encarcelamiento como parte de su actividad apostólica, llamándose a sí mismo, prisionero de Cristo Jesús. Su padecimiento fue una inspiración para los demás creyentes y no una causa de deshonra o vergüenza. En Filipos fue encerrado en una mazmorra, con los pies en un cepo y puesto bajo custodia militar cerca del templo en Jerusalén. En Cesárea fue prisionero en el palacio de Herodes mientras esperaba el juicio. Pablo fue llevado a Roma, donde se lo confina a arresto domiciliario, encarcelado y custodiado por un soldado romano. El apóstol considera la prisión como parte del plan de Dios. Preso sigue predicando. Apeló a su derecho de ser juzgado en Roma a fin de poder testificar en la capital del imperio. Se cumple en él ser el apóstol de los gentiles. Así mismo como un apóstol sufriente, no niega y no se resiste. Su encarcelamiento no es una deshonra, es una manera de inspirar a otros y fortalecer su fe. En Efesios, Pablo también coloca la causa del Evangelio por encima de todo. Se presenta como prisionero de Cristo por los gentiles. Él podría haber sido prisionero de sus circunstancias, de su pasado, de sus limitaciones o de su naturaleza carnal. Sin embargo, se define como prisionero de Cristo por los gentiles. Un prisionero no es libre de hacer lo que quiera y está restringido de sus privilegios y deseos. Tres veces en esta epístola, él dice estoy preso, físicamente encarcelado, espiritualmente se consideraba prisionero de Cristo y de su causa. Su delito fue decir que los gentiles eran tan herederos de la promesa del Señor como los judíos. El odio de sus compatriotas no tenía límites, así como tampoco lo tenía su celo por salvar a todos. Todos somos cautivos de Cristo, el Señor de la vida y de su iglesia. Marchemos en pos de él, porque sabemos hacia dónde se dirige y de vez en cuando se nos abren los ojos y vemos a otros compañeros, también cautivos, formando parte de la misma marcha. Y vale la pena, David Fischer. Cuando nos reconocemos prisioneros de Cristo, somos libres del pecado y vivimos para transformar a esclavos del pecado en prisioneros del Señor. ¿Motivado por el tema que escuchó? Le invitamos para que no se pierda mañana, su gracia es suficiente.